Muy buenas chicos como estan? Aqui Wizarding Tipa en un nuevo video de Ashes World Un nuevo juego que me paso un... Digamos que un amigo, les voy a dejar su link, su canal En la descripción Y vamos a ver que tal... Vamos a ver que tan bueno esta este juego La verdad que hice el tutorial y me gusto muchisimo Me encantó Bueno, vamos a hacer el primer nivel, osea el area 1 Y bueno, esta va a ser como la introduccion Digamos, vamos a poner que es una serie Si, seguramente sea... Es super épico Esperen, esperen, esperen Ok, listo, ya me... Ya, ya... Listo, ya murieron Muerto Vamos a continuar Oh! Es, es, es épico la canción Todos los sonidos Más muchos Oh! Oh! No! No! Oh! Ah, continuamos Ay, muerto Oh, oh Oh, oh Lol Lol, eso no lo sabía, eh Sinceramente No sé si más adelante Te van dando sub O sea, más combos O ataques diferentes Que no sé, pero probablemente Sea así, no lo sé completamente Todavía Pero mediante, vas terminando Pero lo que sí No sé si voy a subir Un área por capítulo Porque estuve viendo Y le pregunté a quien me lo pasó Vamos a decir su nombre, Josef Se llama Josef Y me dice que las áreas O sea, como ven entre la área 1 ¿Verdad? Bueno, las áreas son Muy, 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 muy Largas Hay voces O sea, jefes Se parecen Y... Son muy complicados Oh O eso ¿Qué, qué LOL? Un perro Ese es un perro, ¿verdad? ¡Es Doggy! ¡Es Doggy! ¡Es Doggy! ¡Fuck you, Doggy! ¡Era Doggy! Aparece más adelante Así lo vemos bien, ¿eh? Acá está, acá está acá abajo, ¿eh? ¡Es Doggy! ¡Es Doggy! ¡Es Doggy! ¡Doggy es el... ¡Fuck you, Namo! ¡Doggy es el Fuck you, Namo! ¡Pecho! ¡Doggy es el Fuck you, Namo! Para los que no... Bueno, sí Si no conocen a Doggy, bueno ¡Doggy, Doggy, Doggy! ¡No, subió! ¡Fuck you, Fuck you, Fuck you, Doggy! ¡Fuck you, Doggy! Ok, eso fue mega épico Y bueno, vamos a continuar Estoy grabando a las 2 de la mañana Y mañana tengo que levantarme Y Fuck you Mañana me tengo que levantar temprano Chicos, esto se va a hacer Perdonen si se hace muy, pero muy corto Pero... Es que, bueno Primero los estudios Después el canal de YouTube YouTube ¡Muele tú, perro, muerte! Ok, vamos a con... ¡A Fuck you! Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ahí, 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 ahí Bien, perfecto Esquivamos, saltamos Le dispa Mir Miramos ese Porque What What the fuck What the fuck Nace en Bowling Mob Porrún ¿Por qué hiciste eso? Eso es de mala gente Malo Ok Vamos a continuar Y no por mucho Ok Oh, esto es lo complicado Esto, esto es lo complicado ¿Eh? Ven Mishi, mishi Bishy, mishibishi Bishy, mishibishi Bishy, mishibishi Tomen su bishibishi Bishibishi Prefiero doge, damelo, doge, damelo, doge, damelo, doge, damelo, tanie, doge Bishibishi ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Fuck this system! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Continuamos por aquí arribita y nos encont... ¡No! ¡Nos morimos! Y bueno chicos, espero que les haya gustado. Sinceramente a mí me encantó. Voy a seguir subiendo. Seguramente. Voy a seguir subiendo. Obviamente este juegazo al canal va a venir montonazo de besos. ¡Fuck you! ¡Fuck! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Me hace bullying! ¡Me hace bullying! ¡Fuck you! Dejenme hacerme bullying Fuck you Fuck you Okay Bueno chicos Espero que les haya gustado este juegazo Me encantó a mi Se llama Aseswill A-S-E-S-W-I-L-D Bueno Espero que les haya gustado chicos Nos vemos en la próxima Y chao Chau 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 Chau